Hoy día de San José y Día del Padre hemos ido a tomar un arroz al campo de Mula y hemos podido ver este maravilloso cielo de Murcia, cielo azul casi siempre, y estos almendros en flor que nos estaban ya anunciando la llegada de la primavera. Así que pues con ello os os dejo. Sed muy felices y hasta la próxima. Dale like y suscríbete, que es lo que dicen todos y yo nunca lo digo. A lo mejor por eso nos animáis. Venga, adiós. Gracias.